El nuevo parlamentario confederal tiene la palabra la diputada Rosana Pastor. Muchas gracias, señor presidente. La verdad es que una se indigna de escuchar las cosas que se escuchan en esta comisión y le vienen ganas de rebatir con argumentos saliéndose de lo que estamos tratando. Pero, verdaderamente, como dice el señor que acaba de hablar del PP, gobernar es priorizar. Y está claro que para el Gobierno del PP la comunidad valenciana no es una prioridad en absoluto. Da vergüenza los argumentos que utilizan. Se les llena la boca hablando de millones y millones y millones que no se sabe de dónde sale, como si estuviéramos en los mundos de Yupi. ¿Cómo se atreve a decir que el Gobierno valenciano destina dinero y cuestionando el dinero que el Gobierno valenciano piensa destinar a la reapertura de la radiotelevisión valenciana que el Gobierno del PP cerró? En fin, me parece inenarrable. Pero me voy a centrar en la cuestión que nos ocupa. Desde luego estamos de acuerdo y respaldaremos, como no podía ser de otro modo, las peticiones contempladas en esta proposición no de ley para una justa financiación en infraestructuras en la ciudad de Valencia. En esa línea se manifestó esta diputada que les habla en la intervención el pasado día 6 de febrero durante la comparecencia del ministro de Fomento. Y del mismo modo lo hizo en el día de ayer en sesión plenaria de esta Cámara, denunciando la falta de inversión pública y de una correcta gestión, derivadas del desequilibrio histórico que padece la comunidad valenciana en materia de financiación. A ese respecto pondremos el acento en la urgencia de reanudar las obras en la línea T2 de Metro paralizadas por falta de inversión. La T2, como se ha comentado, es una línea de tranvía que se diseñó para unir los barrios de la zona del puerto con la zona norte de la ciudad, atravesando el centro histórico. Las obras fueron paralizadas en 2011 por falta de presupuesto. Durante los últimos seis años, solo el mantenimiento técnico de la obra inacabada y de su seguridad ha supuesto un coste de 1,6 millones, según figura en el último pliego de las condiciones de la Generalitat. La entrada en servicio de este tramo es una de las reivindicaciones del comercio valenciano, cuyas organizaciones incluyeron esta propuesta de infraestructuras dentro del decálogo de necesidades que hicieron llegar a los diferentes partidos políticos en 2015. Asimismo, es también una de las demandas prioritarias recogidas por voz de las diferentes asociaciones de vecinos. A día de hoy, estas peticiones de la ciudadanía siguen sin ser atendidas. Claro, no estamos entre las prioridades del Gobierno. Y el paisaje de estaciones fantasma y vías abandonadas es desolador en el tramo que ya está ejecutado. De hecho, la Generalitat valenciana se ha visto obligada en el último año a retirar parte de las vías por su deterioro. El Gobierno valenciano ha estimado que deberá pagar hasta 2020 un total de 195 millones de euros por la obra hecha a día de hoy y que, para finalizarla, harían falta otros 100 millones de euros. La nefasta política del Partido Popular, digan lo que digan los portavoces del Partido Popular en esta comisión, ha dejado hipotecado el servicio de transporte. Es un servicio de transporte sostenible para miles de valencianos y valencianas. Es imprescindible, lo diremos una y mil veces, una financiación justa para ejecutar y poner en marcha las obras paralizadas, como la que se está abordando hoy aquí. El Gobierno popular permanece inmóvil, incapaz de concretar plazos ni realizar un mínimo gesto que invite a pensar en una solución al bloqueo a corto plazo, permitiendo que valencianos y valencianas tengan que pagar las obras de un servicio inexistente. Ya ha dicho el compañero Baldoví las cifras de habitantes de la ciudad de Valencia y de su área metropolitana. Estos habitantes se desplazan a diario para trabajar, estudiar, efectuar compras o por motivos de ocio. Por eso, concluir las infraestructuras pendientes, como la línea T2, es vital, si realmente queremos reducir el uso del coche privado. Por eso, desde el Grupo Confederal Unidos Podemos en Comú Podem en Marea, exigimos un compromiso de la Administración central para que Valencia pueda acceder a la financiación del contrato programa que otorga el Gobierno central para subvencionar el transporte de las diferentes áreas metropolitanas de España y, de forma urgente, la línea T2. El diputado de Ciudadanos ha hecho mención a la corresponsabilidad que debería atender el Gobierno valenciano y yo quisiera decirle también que esa corresponsabilidad sería posible si el Gobierno valenciano gozara de una financiación justa. Si habláramos de que el Gobierno valenciano recibe lo que justamente le corresponde, podría probablemente hacerse cargo y ser corresponsable. Mientras tanto, seguiremos reclamando las inversiones necesarias para acometer la estación central y su soterramiento así como activar el túnel pasante, eterna promesa de los sucesivos gobiernos, tanto del Partido Socialista como del Partido Popular y cuyo proyecto es consustancial al corredor mediterráneo. Por todo ello, les invitamos a reaccionar y a paliar este despropósito con la inclusión en los presupuestos generales del Estado de las partidas necesarias para la conclusión de las obras y puesta en funcionamiento de las infraestructuras a las que hemos hecho referencia. En efecto, en los últimos días ha saltado la noticia de que los fondos europeos destinados al corredor incluyen la financiación del enlace entre las madrileñas estaciones de Atocha y Chamartín, mientras la comunidad valenciana y también la ciudad de Valencia siguen siendo ignoradas. No hay derecho a este maltrato. Desde el Grupo Parlamentario Confederal reivindicamos el derecho a desarrollar las infraestructuras de nuestros pueblos y ciudades y por el transporte metropolitano, que no es un lujo sino una necesidad. Como representantes del pueblo, es nuestro deber trasladar las peticiones, así como es el deber de los buenos gobernantes atender y dar respuesta a las necesidades de la ciudadanía. Moltes gracias. Muchas gracias, señora Pastor. Muchas gracias.